Para mí es algo motivante, sabiendo que estoy en un club grande, que la gente, bueno, esperemos que nos apoye y junto con ellos podamos lograr cosas importantes. Es una institución muy grande que es el Tigre, la verdad que me motiva, es un reto muy grande para mí y a mí me gustan las cosas grandes. Me gusta estar en un equipo grande, me gusta tener retos muy grandes, así que he decidido quedarme acá. El presidente me está apoyando, mis compañeros también y bueno, esperar hacer las cosas bien para salir campeón este semestre. ¿Con qué grupo te encontraste? No, es un grupo bueno, es un grupo que ha luchado. El año pasado, este año que pasó, estaban en la Copa Libertadores, hicieron una copa espectacular. Pelearon el torneo hasta lo último y ahora es el único club que está en la Sudamericana. Físicamente me estoy poniendo bien y esperar sumar, eso es lo que quiero, sumar al equipo y retomar nuevamente la confianza.